Deliciosos días familia, el día de hoy traigo un video muy cortito, solamente es para abrirles el antojo, seguro me van a odiar por eso, pero no resistí que me compre un pastelito chiquitito, una bavareza de queso con frutos rojos, lo compartí con la familia, rico, está rico, es de La Balance, una pastelería francesa que desde los ochentas tiene algunas sucursales, yo fui a la sucursal del valle y ya no hablo más porque no quiero ser comercial, nada más les dejo estas imágenes deliciosas. La Balance La Balance